Bienvenidos a este tercer video tutorial en la cual vamos a desarrollar Dreamweaver en lo que es el tema menús y botones. Bien, para esto tengo ya cargado mi sitio web y creado las páginas en la cual ya hemos desarrollado anteriormente el menú y el pie de página. Ahora vamos a insertar lo que es el menú. En este caso habíamos dejado lo que es la fila de menú de color celeste. Le vamos a cambiar a color blanco. Aquí presiono en la parte inferior Tablet y donde dice Call Phone le damos color blanco. Y procedemos aquí a darle a alinear centro. Listo, ya está. Aquí clic dentro de la fila de la tabla y aquí clic en centro, alinear centro. Aquí dentro de la barra de propiedades y me doy cuenta aquí que el cursor está en el centro. Bien, vamos a proceder a insertar lo menú. Para esto me voy a la barra de menú, insertar, media, botón flash. Y me aparece un cuadro en la cual es de insertar botón flash. Y vemos que hay diversos modelos, diversos estilos en este caso. Vamos a escoger en este caso Blue Warper. El título del botón vamos a colocarle en este caso Presentación. Presentación, ya que este va a ir para el principal, para el índex. Fuentes le dejamos igual. A ver, vínculo. Vínculo, vamos a darle clic aquí. Para este botón Presentación lo vamos a vincular con índex en este caso. Índex, aceptar, destino, paren en este caso, paren significa, quiere decir que va a vincularlo dentro del sitio mismo. No va a irse a otra ventana, ni una ventana en blanco, sino dentro del mismo sitio. Paren, color de fondo, bueno, podemos dejarlo ahí. En este caso le voy a dar el color blanco. Bien, nada más y aplicar y aceptar. Listo, vemos aquí que aparece el botón Presentación y vamos a repetir el mismo proceso para cada página. En este caso a índex ya le hemos dado lo que es Presentación. Vamos a darle también, vincularlos a lo que es la página Historia, comidas, fotos, festividades, en fin. A todos aquellos, a todas las páginas le vamos a dar su respectivo botón. Repetimos el mismo proceso, Insertar, Media, Botón Flash y ahora vamos a Blue Warper, era el estilo de botón. Ahora vamos a crear el botón para la página Historia. Historia, listo. Vamos a vincularlo, aquí dice Vincular y un clic en esta ficha, en este botón Examinar y vamos a buscar Historia. Acá está Historia, aceptar y destino, paren y aquí blanco, vamos a poner blanco, aplicar y aceptar. Listo y aceptar. Ya apareció el botón blanco, perdón, botón para Historia. Repetimos el mismo proceso, ahora para comidas, Insertar, Media, Botón Flash y aquí escogemos Comidas. A ver, a ver, ¿dónde estás? Comidas, aquí, Warper, Blue Warper, Examinar. Vamos a vincularlos con comidas. Acá está, clic aquí, aceptar, Parin, blanco, listo. Lo coloco blanco porque el fondo de la tabla es de color blanco, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Ahora vamos a insertar media, botón flash, repetimos el mismo proceso, el blue, ahora nos toca festividades, festividades, listo, examinar, y aquí me voy, acá, clic en festividades, lo estoy vinculando, aceptar, y aquí destino paren, color blanco, listo, aplicar, aceptar, y aceptar. Bien, ya estamos casi terminando, repito el mismo proceso, ahora nos falta para el botón, está el blue warper, ya listo, nos falta fotos, fotos y videos, vamos primero por fotos, examinar, vamos a vincular ahora con fotos, aquí está, aceptar, listo, fotos de html, paren, ya, color blanco, listo, está bien color blanco, sí, aplicar, aceptar, aceptar, y aceptar, y falta ahora el de videos, insertar, media, botón flash, busco aquí, blue, acá está, videos, vamos a ponerle, y aquí examinar, buscamos videos, ¿dónde estás? aquí estás, aquí estás, videos, aceptar, paren, y blanco, listo, ya tenemos entonces para el botón para lo que es la página de videos, bien, vemos que aquí está, vamos a ver si funciona, vamos a ver, presionamos la tecla control S, de guardar, ya, y finalmente vamos a verificar en el navegador si efectivamente está o no funcionando, vamos a ver, archivo, acá tenemos, bueno, yo en este caso tengo instalado dos navegadores, que en este caso es Firefox, Mozilla Firefox, e Internet Explorer 8, vamos a ver qué tal va con Internet Explorer 8, aquí en este icono, en el, aquí es una especie de mundo, le doy un clic y voy a vista previa Internet Explorer 8, le doy un clic aquí, ya, y vemos que aparece una línea de color amarillo, entonces, ¿qué hacemos? vamos sobre esa línea de color amarillo, colocamos el mouse, ¿no? ven en este caso, clic derecho sobre esta línea de color amarillo, clic derecho y le damos en la opción permitir contenido bloqueado, ¿de acuerdo? listo, y ponemos sí, y automáticamente esto ya está funcionando, entonces, vamos a ver si efectivamente funciona, presentación, ah, todavía no, historia, bueno, pero acá en la parte superior ya está apareciendo historia, lo que vamos a hacer es lo siguiente, entonces, como ya están creados los botones, en este caso, en este caso, en la barra de menú, en la página plantillas.html, vamos a proceder a guardarlo y sobreescribir uno a uno, de tal manera que todas las páginas, índex, historia, fotos y todo lo demás, tengan los mismos, la misma, el mismo menú con todos sus vínculos, empezamos, archivo, guardar como, empezamos, ¿por quién? por índex, ya, índex, guardar, sí, listo, ahora vamos de nuevo, archivo, guardar como, ahora aquí nos toca, eh, historia, o pueden hacerlo así, comida, guardar, y listo, archivo, guardar como, ¿quién sigue? festividades, guardar, sí, archivo, guardar como, eh, fotos, guardar, sí, archivo, guardar como, eh, bueno, historia ya lo había hecho, me parece, vamos a chancarlo igual, sí, listo, archivo, guardar como, eh, índex ya lo había hecho, videos nos falta, guardar, sí, listo, y vamos a ver si funciona, le damos aquí, vista previa, eh, vista en, previa en Internet Explorer, ya, nos sale esta, esta línea amarilla, clic derecho, permitir contenido bloqueado, sí, vamos a ver, presentación, ajá, está en presentación, historia, historia, comidas, comidas, festividades, festividades, fotos, fotos, videos, videos, ¿cómo me doy cuenta? aquí en la parte superior, donde va el, el URL o el link de las páginas, aquí, aquí, en la parte de arriba, dice historia, por ejemplo, festividades, ya que dice festividades, ¿no? fotos, ya que dice fotos, en la parte superior, bueno, eh, como en este caso lo tengo, la página todavía, eh, sin contenido, es por eso que, eh, todavía no aparece, está en blanco, ahora, eh, más adelante, en la siguiente sesión, vamos a, darle contenido a todas las páginas, para así poder, poder diferenciarlos, una con respecto a la otra, bien, esto es, eso es todo, en lo que es, las, la sesión 3, o, en creando, insertando menús y botones, en nuestra página web, bien, eh, muchas gracias, eh, y muchas bendiciones a la distancia, gracias por todo.